Hoy en Summer Guys, Daniela y yo vamos a agarrar que están todos los Barbie Tokens Yo tengo un montón, pero que me ha salido aquí, Gemilla, has pensado que me iba a salir un aspecto legendario A mí me ha salido Pinocho ¡Ala! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo está! Está bastante guapo, pero lo vas a tener que estrenar en nuestro vídeo porque aquí vamos a comprar Barbies Yo tengo 25.274 Barbie Tokens Y ahora, ¿en qué me gasto yo esos Barbie Tokens? Si es que me gustan todas y novedad para todas Pero lo primero que voy a hacer es reclamar aquí Barbie ¿Tú ya has reclamado a Barbie? No Pues yo le voy a dar porque aquí reclamas la skin de Barbie Y hemos completado este evento cuando solamente quedan 28 minutos ¡Qué locura! Vale, se supone que ya tengo a Barbie, pero es que ni siquiera se me abre ¡Aquí está! Voy a ver yo también ¡Ah! ¡Qué bonito, por favor! ¡Me encanta! Y ayer fuimos al cine a ver la película de Barbie ¡Está chulísima la skin! ¡Súper mona! ¿Tú también la tienes, no? Sí Vale, y ahora Dariela, ¿en qué me gasto yo 25.000 Barbie Tokens? Pues... O sea, estoy un poco... Que no sé Yo también estoy igual ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues querías comprarte una de brillitos y otra normal Quería comprarme una de brillitos, pero no me voy a comprar otra vez a Barbie si ya me ha salido Barbie, ¿no? Creo que voy a comprar a esta, ¿vale? Me voy a gastar 9.500 con ella, pero es que me va a seguir sobrando y voy a tener que gastar más aún Vale, le voy a dar y todos dirán que por qué tengo tantos Barbie Tokens Primero, porque he completado el evento y he jugado muchísimo Y segundo, porque he comprado una oferta con el código YES Que ya sabéis que podéis apelarme en la tienda Vale, pues voy a confirmar esta compra Me compro esta mítica Se abre así, chulísimo Es que los míticos me encantan, Dani Sí Mira cómo brilla Le voy a dar a equipar ahora Y tú, ¿qué te vas a comprar? No lo sé, es que estoy entre la que te has comprado tú, pero sin brillitos O el Ken O el Ken Porque si me compro el Ken, me voy a poder comprar el gesto Ah, vale Entonces, ¡buah! Qué difícil decisión Y a mí todavía me quedan un montón y no sé qué comprarme No sé si comprarme Porque puedo comprarme este mítico el Ken O estos dos Normales Legendarios Hombre, pues sería mejor los dos normales legendarios, ¿no? ¿Tú crees? Claro, porque... Es que mola más tener a Barbie normal y al Ken Y al Ken normal Claro Venga, compro al Ken Compro al Ken normal Dios, qué rubio que mi Elena tiene Qué tupé, por favor Está guapísimo Este legendario Muy guapo, la verdad Me ha gustado bastante ¿Y qué nos quedan? Nos quedan 11.000 Bueno, ya solamente me daría para comprar una más El gesto también te lo puedes comprar Sí Voy a comprar esta legendaria ¿No? O el Ken... Porque el Ken... No sé Voy a comprar esta legendaria Es que si ya tienes el Ken normal Sí Voy a comprar la legendaria Aunque ahora esta la tengo en mítico Y aquí también ¿Sabes? Pero está bastante chula Sí Y ok, a ver cuántos nos quedan Nos quedan 5.000 todavía Daniela, 5.000 todavía Guau Yo creo que ya en 25 minutos no me va a dar tiempo a poder llegar a ese Ken o algo Compramos el gesto Sí Compramos el gesto por 800 Barbie tokens Si hubiéramos podido comprar todas habríamos desbloqueado también la especial Pero es que son muchísimas Me da pena que me queden estos 5.000 aquí, eh Me da pena Oye, ¿y si jugamos? A ver si puedo llegar a los 8.500 en los 25 minutos que quedan ¿Tú crees que eso sería posible? Ay, no sé ¡Cómpratelo! Ya ¡Ah! Se me ha comprado Se ha comprado el Ken ¡No! Mira El Ken Guau, no se ve, no se ve Ahí está el Ken Bueno ¡Qué locura! Bueno, yo me voy a dejar esta ¿Tú qué te vas a poner? Yo a lavar Vale, venga Vamos a darle a la Bea a jugar A ver si nos mete juntas Vale Difficilillo, eh Una Dos Y tres Y tres No sé yo, eh No ¡Ah, no! Creo que no ¿O sí? No ¿Por qué? ¡Oh, no! ¿Qué suceso? No nos ha metido juntas Yo sigo ahí corriendo Bueno, mismo sí Está súper pillado Ahora te está metiendo No, no vas conmigo claramente Porque te está metiendo ahora Y yo acabo de entrar a Barbie Dream Dash Bueno, pues voy a por eso ¡Qué pena! O sea, es que me falta Súper poco para poder conseguir también la caja Daniela ¿Qué hacemos? ¡No! Está siendo enrolladísima ¿Es comprarte la oferta o...? Es muy complicado, eh Madre mía Es que solo quedan 23 minutos Es muy complicado Y yo estoy rayadísima No sé qué hacer Y si luego me compro la oferta Eh... Cuanto quede, nada Ya va a quedar poquísimo para poder conseguir otra más Pero es que me encantan todas Bueno, claro ¡Me encantan todas! Es que tendrías que comprar la oferta Y comprarte la Barbie Brille Brille La Barbie Brille Brille Y luego darte... Y luego te daba la caja Ya Es que encima me dan una especial Ya ves ¡Uff! ¡Joder! Tengo que mirar cuánto vale esa oferta ¡Fuera de ti! ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, venga! ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? La Magdalena Se había puesto la pelota Y de repente la Magdalena ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas? ¿Por qué se ha cambiado? Vale Soy una sirena Estoy nadando ¿Dónde está la Magdalena? Me he perdido No sé dónde estoy Vale, está por allí No sabía dónde estaba por un momento Tío, me he rayado un montón Dios, he tenido que dar toda la vuelta A ver a mi cual me toca... ¡La guitarra! ¡Corre, corre! ¡Wii! ¡Corre, corre! ¡Wii! Es que encima Si ya hemos completado las 15 fases esas Ya no puedo Para conseguir a Barbie No te dan como bonus ¿Sabes? Claro, como para decir Venga, te doy un poquito más Para que puedas conseguir las otras Claro, es una locura ¡Ajá! He tirado a un conejito ¡Prepárate! Creo que está la gente como loca Intentando conseguir En el último segundo La Barbie Todos los Barbie tokens Vale, clasificados A ver la segunda ronda La de hielo Con la Barbie Esta Barbie está guapísima Sí Ah, de verdad ¿Qué hago? ¡Ah! No me ha salido el Pro Tips Me estampé ¡No! ¡Se va a caer! ¡Uf! ¡Qué susto! Sí Vale, he cogido Un Barbie tokens Algo es De uno en uno Seguro que llegamos a A todos los que me quedan ¿Eh? Sí ¡Ah, que hay un montón! ¡No paro de ser arrollada! ¡Ah! ¿Tú cómo vas? Voy bien Voy Pues voy ¿Y intentando coger Barbie tokens? Yo es que me los quitan todos ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Cómo es posible ese suceso? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Es que me los quitan Yo he pillado dos o tres Pero vaya Dejarme mis Barbie tokens ¿Sabes que hay un mapa Donde puedes conseguir Un montón de Barbie tokens? ¿Cuál? ¡Uy! Tendrías que conseguir 4.000 Ya ves Si yo en 4.000 Yo 4.000 en... ¡Ay! A mí también me ha salido esa No acertás Toma ya Venga pues Vamos a ver si me llevo la corona Y me llevo 100 Barbie tokens Que de 100 en 100 A lo mejor A lo mejor A lo mejor No sé si comprar la oferta ¿Sabes qué? Compro la oferta Si la gente está dejando su super like En el vídeo Tienes que dejar el super like Un super like en el vídeo Y compro la oferta Porque yo quiero La de la caja Es que la de la caja Es una especial La de la caja es una especial Que hace esta gente tirándose al láser Todo loca tío Gracias por la corona Gracias por tiraros al láser Los quiero Código yes Siempre activo Bobros Y voy a ver cuántos tengo Es que Buah Buah Es que me quedan bien con el Barbie tokens Que desperdicio No los puedo gastar Que me voy a matar Que me voy a matar Por intentar cogerlos Madre mía Venga a ver si se cae la gente O algo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Está ya la última ronda Toma cuñetazo El hielo ¿Hielo? ¿Te ha salido? Sí Ay, ay, ay Que me caigo Ay, ay No No, no Sápete No me lo creo No me lo creo Me había caído Y me he subido O sea, perdona Es que no sé cómo ha podido pasar eso Te lo juro, eh Ha sido rarísimo Vamos No te caigas No, tranquilo Que no me voy a caer Voy a tirar a la gente Dios, me estoy cayendo todo el rato Ah, ah, ah Quiero mi puño Quiero mi puño Quiero mi puño Ah Quiero mi puño Eh ¿A quién tiro? Ay, no Justo ha salido una plataforma No me he clasificado Ah, se cayó Se cayó Se cayó A ver cómo vamos Se cayó también Ahí voy a coger este Barbie Token Venga, ¿dónde está esta gente que queda? Es que me han quitado Barbie Token Yo tenía dos mil y pico Pero te has preparado la reacción ¿Se cae? Sí Ya, pero antes de salir de la tienda ¿Te caes tú también? Sí Madre mía, los he tirado a todos ¿Qué pasa? Ah, no puedo hacer nada ¿Qué hago? Ah 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 Qué bien Qué bien ¿Qué bien?